Núria donde presupone que su vida se va a ir al traste por una mala decisión y que además le va a perseguir constantemente y que su vida se desmorona. Metí la pata hasta el fondo, hasta el fondo la metí Miguel y no he dormido en toda la noche. Si la ves, dile de mi parte que esté tranquila. Jorge es esa persona que todos alguna vez también nos hemos planteado que es que una decisión, un tren que dejaste pasar, alguna cosa que no elegiste, lo vayas a pagar con el final emocional, laboral y personal de tu vida. Nos reímos mucho escribiendo la secuencia en la que Michelle pilla a Hugo con el pañuelo, probando métodos de suicidio, según ella. Si es que sabía que estas ideas te estaban rondando, si es que mira que me decían que no ibas a hacer lo que yo no sabía. ¿Pero te lo has dicho? ¿Te lo has dicho Lucas? ¡Lucas no, mi madre! ¿Tu madre? ¿Pero te hablas con tu madre de esto? Yo creo que la comedia fundamentalmente tiene que hacer reír y que de hecho hacer reír por hacer reír ya es un valor fundamental y que los que escribimos comedias tenemos que reivindicar que el hecho de que cinco o seis veces, ojalá sean más pero las que sean, un grupo de 400 desconocidos en una sala oscura se ríe a la vez, es lo suficientemente mágico como para que la gente por ocho euros estar hora y media de risas me parece, vamos, la cosa más barata y económica del mundo. Otra cosa es que luego nosotros lo consigamos, pero como pretensión yo creo que lo que debería hacer que la gente fuese a ver tenemos que hablar está algo tan sencillo como que se vayan a reír durante una hora y media. Bueno familia, ahora tenemos que quedar el lunes para ir todos juntos al juzgado ¿no? Miguel, es un divorcio, no bautizo. Música 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 Música